A mí la pinga, yo volar contigo Tengo casa en mi estudio, pa' montarme los tracks Se los mando pa' Jerry pa' embarrarlo de wax Estoy preso en la música como en acá atrás en la movie Ando con la nota con Scooby Con los ojos rojos como Ruby Con las Oakleaks y mis Goaties Cuarao como Tetris Vestido de negro como Matrix Como Eazy-E Ice Cube, esto es C.O.C. Yo te doy pan pan pa' la pinga el police Tengo unos headphones que son beats Pa' escucharme Mister bien cabrón en el hood Lo mismo en la calle de Vancouver Que adentro es cutero de Tootsie Baby, trágate mi dosis Todos estos haters saben qué demostrar Recogiendo los kilos en la costa Y a los fedes diciéndole fuck ya All y up Si no te gusta, sorry, homie Igualito, van a hablar de mí Por eso me mantengo haciendo money One take, two take, un montón de tape Hago lo que yo quiera every single day Estos rappers me los como como pan de cake Y les sigo dando clases como Ducky Drake One take, two take, un montón de tape Hago lo que yo quiera every single day Estos rappers me los como como pan de cake Y les sigo dando clases como Ducky Drake Me gusta quemar el bonsai Que parte duro como Cobra Kai Cuando hay nada del humo que me ponga high Pa' partirte el culo con los punchlines Ten cuidado lo que dices por un par de likes No es lo mismo corazones que balas de Nike Mi carrera está en acceso como la de Mike Y tú sigues apagado como Tony Dice Papi, no te me hagas más, es malo Tú no la disparas, yo sí la jalo Mámate a este bicho como regalo Y chúpate la pista que me hizo Italo Hoy ando con Javi montado en la Datsun Y mañana en la Lexu Estamos en Argentina escuchando la Kazoo En las bocinas de Netsu Por el día tomando lleva mate Por la noche lleva agarrebate Palomón chipico chocolate Y a los haters les deja quemarte Cuida no te la saques Que patea como nota de sake En la plata por plata te bate Y por pillo los míos te cate Algunos es la bestia Algunos es el búho Somos Rosa Cruz Aquí no te cruces El código es Grecia Y yo lo gradúo Las luces me lucen Siempre lo supe Loco me traga Loco me escupe No te preocupes Sé que es el dupe Aquí no se habla aunque esto te chupe Porque sé que si fallo me ponen en mute One take, two take, un montón de take Hago lo que yo quiera every single day Estos rappers me los como como pan de cake Y le sigo dando clases como Dr. Drake One take, two take, un montón de take Hago lo que yo quiera every single day Estos rappers me los como como pan de cake Y le sigo dando clases como Dr. Drake Y le sigo dando clases A estos muchachos incrédulos Sean más humildes Aquí cualquiera tiene barra Hakuna baby Jerry Addition La bestia One take, two take, un montón de take El fenómeno de la nueva, ¿viste? Estos rappers me los como como pan de cake Los Nosa Cruces, los códigos One take, two take, un montón de take La pirámide Estos rappers me los como como pan de cake Y le sigo dando clases como Dr. Drake Dr. Drake Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche